Gracias por darle play a este video Una observación que voy a hacer en relación a estas imágenes que estoy subiendo De puras fotografías de hecho Es porque quiero hacer mención en una ocasión que comentó un amigo mío Verdad muy buen amigo Que a él le molestaba mucho que muchas personas sin haber tomado cursos de fotografía Con un teléfono simple y sencillo se creían pues maestros de la fotografía Yo le comentaba que en el caso mío no Pero si me gustaba como en la actualidad Los teléfonos celulares pues sacan unas imágenes impresionantes en realidad Y sin necesidad de hacer mucho movimiento Solamente enfocar la cámara y darle un clic y salen estas imágenes Yo sé que no salen perfectas verdad Pero quise mostrárselas a ustedes Y pues gran parte de las imágenes salen hermosísimas Por eso es que me di la tarea de subirles estas fotografías No sé si ustedes piensan de la misma forma no Yo pongo de ejemplo que es como cuando un pastelero Verdad pues se esmera toda su vida para hacer pasteles Pero probablemente a alguien le gusta la repostería no Y lo hace lírico verdad Y empieza a amasar y empieza a hacer y sale un pastel rico Y aparte de rico tiene muy buena presencia Muy buena imagen Y pues yo creo que en relación a esto de la fotografía Es lo mismo No sé qué piensen Les dejo un cordial saludo Gracias por suscribirse a mi canal Y espero que les guste este contenido Sencillito pero con la idea de mostrar Que no importa si tienes una cámara profesional o no Atrévete Saludos hasta la próxima Suscríbanse Saludos hasta la próxima Saludos hasta la próxima ¡Suscríbete!